Estudiantes normalistas de Michoacán saquearon en pleno centro histórico de Morelia dos camiones que transportaban agua embotellada y frituras durante un bloqueo frente a Palacio de Gobierno. Los jóvenes cerraron la avenida Madero con tres autobuses de transporte público que previamente habían secuestrado, así como con un camión repartidor de agua embotellada, cuya mercancía bajaron y ofrecieron entre la población. Minutos después, normalistas llegaron a bordo de una camioneta repartidora de papas fritas, la cual también saquearon. Según los estudiantes, su manifestación obedece a la falta de acuerdos con las autoridades estatales para cambiar a directivos en algunas escuelas normales. En solidaridad con los hechos ocurridos, en Ayotzinapa, Guerrero, donde murieron tres normalistas. Los compañeros de la misma base estudiantil de cada una de las delegaciones ya están hartos, y esto es el comienzo de las movilizaciones que se vienen más adelante. Este es el llamado a atención más urgente a las autoridades y de no ser escuchados, emprenderemos actividades aún más fuertes. Elementos de la Fuerza Ciudadana permanecían a unos metros de los jóvenes, sin evitar que se realizara el saqueo de las unidades repartidoras. Tras ver las patrullas que se acercaban al punto donde mantenían el bloqueo, los normalistas decidieron abordar los autobuses y retirarse sin ningún tipo de oposición, no sin antes llevarse consigo una serie de bombas Molotov que prepararon con botellas de refresco y gasolina en el mismo punto de la manifestación.